Si hablamos de cabrería, no puede faltar una cabra. Abuelo, guía, memoria, que conserva la historia, abuelo, guía, memoria, que conserva la historia. De tierra yo te canto, de piedad desde profundo, de tierra yo te canto, de piedad desde profundo. De piedad desde profundo, de piedad desde profundo, de piedad desde profundo, de piedad desde profundo. Los gallos y las gallinas de oratorio me hicieron despertar bien temprano. Buenos días, buenos días para todos. Sí, estamos en la comunidad de oratorio. Anoche me quedé refugiado en el salón comunitario. Ahora les muestro, agradecer a los vecinos de esta comunidad. Ahí está la moto. En esta comunidad no hay hospedaje, así que no tenía otra opción que quedarme en el salón. Cabrería está aproximadamente a 30 kilómetros. Veremos de cómo está el camino. La gente me comentaba, al menos hay un trayecto de barro colorado, antes de llegar al farallón de cabrería. Dejamos, dejamos oratorio. Ahora sí, por fin estamos rumbo a los farallones de cabrería. Esta es la arteria principal de oratorio. Bueno, hoy es un día nublado. Yo creo que va a seguir lloviendo. Así que me tengo que apresurar. Son a las 7 de la mañana. Dejamos oratorio. Esta es la ruta provincial número 65. Veremos de cómo está el camino. Al parecer está bastante bien. No veo demasiadas complicaciones, ¿eh? Salvo por la crecida de algunos pequeños arroyos. Nada más que eso. Bueno, llegamos al sector más alto de ruta provincial número 67. Muy cerca está el cruce. El camino que va a San Juan y Oros. Vamos a disfrutar un poquito del paisaje. Y de la rodada. ¡Wow! Curva, curva. Bien, a tener cuidado porque llovió. Podemos encontrar sectores en donde podemos resbalar. El cartel de información dice Cabrería 8 kilómetros, San Juan y Oros 16 kilómetros. Ahora tengo que seguir la ruta 265. Bien, aquí encontramos otra pocheta. Así que nada, vamos a dar gracias. Ah, era una piedra. Ah, era una pared, no era una pocheta. ¡No! ¡Observen esa vista! Esto sí es vida. Vamos a apreciar un poquito. La vista panorámica. Tenemos unos cerros realmente impresionantes. Este paisaje se parece a la Patagonia, ¿eh? Bueno, nunca estuve en la Patagonia, pero es algo similar. Esos cerros nevados. ¡Wow! Bien, bien. Muchos quieren saber quién es Kuntur. Pues yo. Aquí estoy. No tengo nada que esconder. Así soy. El día de hoy estamos visitando Cabrería. Vamos a ser la gran Will Smith. El día de hoy estamos visitando Cabrería. Bueno, vamos a agradecer a la pocheta por este momento. Ayer pasamos un momento duro con la lluvia, pero ahora estamos bien, ¿eh? Vamos a dejar una piedrita acá. Y nada, agradeciendo el momento. Generalmente le damos coca, agua. Y si en caso que no tenemos nada, simplemente damos gracias. Gratitud total. Bueno amigos, nos vemos en los farallones de Cabrería. Aquí vamos. Estamos rumbo a Cabrería. Sí. Por fin este sueño se hará realidad. Vamos a descender. ¡Wow! Bueno, encontramos barro colorado, ¿eh? A tener mucho cuidado. Los vecinos de oratorio tenían razón. En este sector hay barro colorado. Un barro demasiado resbaladizo, ¿eh? Así que nada, vamos tranquilos, despacios, sin apresurarnos. Estamos muy cerca del río principal de Cabrería. Lo que podemos apreciar es una casita. Ahí está la casita, al pie del cerro. Y lo que más me llama la atención son los sembradíos, ¿eh? Esta es una manera autosustentable de vivir. Ahora sí, ingresamos al río principal de Cabrería. Y lo que encontré acá es totalmente alucinante. Es un refugio natural al costado de una peña. ¡No! ¿Qué es esto? Una casita construida de piedra. El techo de barro con taras, tolas y paja. ¡Pero qué increíble, eh! Este es un refugio natural totalmente perfecto. Me quedaría acá. Pero tengo que seguir con el viaje. Bueno, ¡ahí vamos! ¡Para-ra-ra-ra-ra! ¡No! ¿Pero qué es esto? Vamos a apreciar la hermosura de la naturaleza. ¡No! Una imagen, un cuadro perfecto. Esto merece una foto. Son paisajes realmente únicos, maravillosos. Estamos muy cerca de los farallones. ¡Aprecien eso! ¡Pero qué paisaje más increíble! Uno no se deja de asombrar con los paisajes tan, pero tan maravillosos. De la pura jujeña, eh. Cada lugar, cada paraje tiene lugares únicos como estos. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Sí! Desde acá podemos apreciar los farallones. Tienen una altura aproximada de 100 a 120 metros. Vamos a hacer un poquito de zoom. ¡Wow! No lo puedo creer. Este es un zoom por 10. Estamos utilizando el zoom óptico. ¡No! Tenemos mucha fortuna, eh. De que esté soleado. Farallones a la vista. Un sueño hecho realidad. El día de ayer cuando partimos de la Quiaca desde el punto cero de ruta nacional número 40 dijimos que teníamos que llegar hasta acá y hoy estamos acá. ¡No! Fue un viaje muy duro. Ayer llovió bastante. Corrió río. en esta parte pero bueno. Finalmente llegamos. ¡Sí! ¡Llegamos! La satisfacción es realmente enorme. Es algo impagable. Tienen más de 100 metros de altura. Aquí también hay otros farallones realmente hermosos. Bueno, bueno. Mientras estaba filmando encontramos al comunero de Cabrería. Buen día Balvino. Buenos días estimado bienvenido a Cabrería. Mi nombre es Balvino Carrillo y estoy a cargo como comunero de mi querida localidad que es Cabrería. Comentar el amigo que Cabrería lo llamamos porque antes existían muchísimas cabras tanto domésticas como silvestre. De esa fecha los iniciadores de la comunidad lo pusieron nombre Cabrería. Cabrería exactamente. ¿Sabés cuándo es la fiesta patronal? La fiesta patronal una sola una sola fiesta patronal tenemos que es el 29 de junio el patrono se llama San Pedro que es el patrono de la comunidad. Bien y contame en Cabrería hay alojamiento comedores. Sí este ya son aproximadamente 5 a 6 años que venimos trabajando con Turismo Rural Comunitario dimos un buen inicio que fue el fundador que ya dejó de existir hace tiempo mi amigo llamado Apolina Morales con él tuvimos talleres cursos con con Ministerio de Turismo de Jujuy tanto gastronomía guías alojamientos. Un saludo a mi amigo a Ñacho de Maimará a Luis Serpa con ellos trabajamos mucho a Liliana el turismo rural comunitario ¿no? la lleva adelante con ellos tuvimos talleres tanto teoría como práctica que eso nos sirvió bastante a nosotros para poder recibir a los amigos turismo de distintos lugares tanto nacional e internacional nacional e internacional guau bueno tuvimos esa oportunidad aquella vez recibir turismo te comento una vez recibí el turismo de Brasil Brasil pareja bueno obviamente yo no estaba acostumbrado de hablar a su lengua de ellos portuguesa bueno capté y bueno le pude responder ah bien bien bueno comentame un poquito con cuestión a la gastronomía ¿qué platos regionales ofrecen? sí este gastronomía estamos ofreciendo todo lo que es platos regionales de privar como sea calapurca machorra queso de cabra queso de cabra queso de oveja también hay algunos vecinos lo hacen y que siembran en la zona cosechan choclo maíz papá andina principalmente en siembra está maíz habas papas cebolla wow entonces se puede decir que es una comunidad autosustentable exactamente bueno con eso nos autosustentamos tanto como para consumo y para venta que bien bien ahora comentame cuáles serían las recomendaciones para transitar por estos lugares bueno recomendarle a los amigos turistas o como amigos particulares como usted como lo hace recomendarle en tiempo de verano bueno obviamente cuando 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 crece el río bueno deja de circular bueno como la comunidad cuenta con su autoridad bueno obviamente estamos en contacto con ser como vialidad y obviamente ellos están al tanto pero así es la pasada del camino claro pero en verano sería no es recomendable articular por las lluvias crecida del río recomendarle que hacerlo por las horas de mañana las horas tarde es muy peligroso porque sin querer si vienen las tormentas todo eso por el filo y te agarra la creciente medio río y vas a demorar en salir claro y alguna vez que el camino te deja re feo feo entonces claro hay mucho barro colorado sí así es entonces es recomendable primavera verano otoño ¿no? en invierno ¿qué tal la afluencia de turismo? en 2022 que pasó tuvimos todo el año muchísimo turismo que bueno en vacaciones de invierno tuvimos mucha pasada de turismo porque me parece que el stop que hicimos el famoso lugar llamado Farallón de Cabrería y sus mencionados lugares que como cara de diablo tenemos a la derecha tenemos la despensa tenemos el retrato de cara de diablo wow tan solo el guía lo puede claro se accede con guía ¿no? bien bien ¿qué más tenemos? a la derecha tenemos llamado despensa bueno hay un capaz se pregunte por qué lo llamamos despensa porque hace años atrás tuvimos paso desde Bolivia donde ellos hacían viajes de mercadería bueno como es lejos el trayecto se alojaban ahí ahí se alojaban por eso se llama despensa despensa que bueno hacia la derecha también tenemos llamado la llave wow lo decimos llave en realidad llave de San Pedro porque es un retrato de forma de llave wow que increíble bueno entonces hay muchas cosas que hacer acá lo que es pueblo de cabrería bueno tenemos el famoso mirador el fuerte donde se puede observar todo lo que es cabrería todo después tenemos el lugar llamado Cochafilo ahí donde el lugar es un mirador más alto que el mirador fuerte donde se puede observar hacia la derecha hacia la izquierda está el límite Bolivia donde se para donde se puede ver una parte Bolivia y hacia la derecha puedes observar todo lo que es todo lo que es cabrería y además al fondo lo que es vecino de la cínega y se puede acceder al río San Juan si al río grande de San Juan se puede acceder haciendo caminata con vehículos no ah bien bien listo está aproximadamente de cabrería al río San Juan una hora caminando bien bien listo bueno invito a todos que se acerquen a cabrería cuando puedan y nada felicitarles a ustedes por el excelente trabajo que realizan con el turismo comunitario si como bien usted lo dijo la verdad que estamos agradecidos todos los visitantes de turismo que que se hacen posibles de llegar a cabrería al lugar el famoso lugar de cabrería y pasen la voz a sus amigos que la verdad que no se van arrepentí porque este es el lugar más increíble que tiene la puna y contame qué sensación te da cuando la gente dice que este farallón es de la rioja porque son muy parecidos con el lugar que se encuentra en la rioja si la verdad lo que yo pude observar de la rioja es un poquito cambia porque de cabrería es a la mañana se ve como rojizo y al atardecer como que se cambia de color le veo así punto amarillo así algo así bien bien dale muchas gracias por todo nos vemos en la próxima estamos arribando a cabrería es un pueblito ubicado a la vera de un río tenemos el tradicional cartel al frente que nos dice bienvenidos a cabrería podemos apreciar la escuela en lo alto del cerro la capilla algunas casas de adobe lo que más me llama la atención son las casitas antiguas las que están al frente arriba wow que increíble esto es cabrería en el departamento de Santa Catalina provincia de Jujuy región noroeste argentino no que maravilla de pueblo ahí está el cartel que dice cabrería estamos oficialmente en cabrería juhuhuhuh hay muy pocos habitantes en cabrería ahí están los chicos jugando a la pelota bien vamos a dar un tour rápidamente esta es la iglesia de cabrería el salón comunitario observen esto una pirca muy bien diseñada el destacamento policial esta es la vieja usina aquí funcionaba el motor que generaba energía eléctrica para cabrería bien cabrería tiene electricidad hace 5 o 6 años ahora vamos a visitar la escuela de cabrería encontramos unas terrazas de cultivo sembraron haba también maíz no no lo puedo creer en este lugar madura maíz esta es la escuela primaria número 52 recorriendo las aulas visitando la escuela de cabrería desde acá se puede ver el pueblito un lugar hermoso totalmente paradisiaco este lugar ubicado muy cerquita del río ahora nos dirigimos a la plaza San José esta es la pequeña plaza más que plaza es un parque y esa casita no eso es lo que más me llama la atención de cabrería una casa súper antigua una casa totalmente autóctona un estilo original así antiguamente eran las casas de la puna jujeña esta es la fachada original si hablamos de cabrería no puede faltar una cabra aquí está la cabrachita vení 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 chivito chivito voy a llamarlo chivito chivito vení vení yo soy llamado chivito vení vení ahí está la cabra en cabrería después después de una visita relámpago nos vamos de cabrería fue un gusto estar acá compartir este momento corto efímero pero bueno regresaremos en una próxima oportunidad yo digo hasta un próximo encuentro Tinkunakama nos vemos chau 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 chau